Enterate 24, veracidad en la información. Saludos amigos de Enterate 24, a continuación presentamos los titulares de hoy jueves 30 de enero. Nacionales, Darío Vivas asume jefatura de gobierno en el Distrito Capital. José Ignacio Hernández, procurador designado por Guaidó pone su cargo a la orden. Internacionales, Bolivia, la Unión Europea y la OEA observarán las elecciones presidenciales en mayo. Huelga general en la Franja de Gaza contra el Acuerdo del Siglo. Hace 72 años fue asesinado el líder pacifista Mahatma Gandhi. En esta oportunidad te brindamos a nuestro lector de gastronomía paraguaya. Visita nuestra página web y mantente informado. Enterate 24, veracidad en la información.